Dale, papá te está tomando video, maneja tú, dale. Maneja pa'lante. Dale. Dale. Dobla pa'ca, dobla pa'ca. Dobla pa'ca, bebé. Dobla pa'ca. Dobla pa'ca. Dobla. Pon más hacia atrás, pon pa' atrás. Pon más hacia atrás, bebé. Pon más hacia atrás. Ahí en la palanca, ponlo pa' atrás. Dale pa' atrás ahí, mi amor, miren. Dale pa' atrás, miren. Dale, acelera ahora. Ya, déjalo ahí. Ahí. Hay que hacer aquí, bebé, miren. Mira, ahí. Dale. Ahí. Dale. Dale. Dale, acelera. Dale. Dale. Acelera, bebé. Ve pa' allá de frente, miren. Ve pa' allá ahora. Pa' allá, miren. Solo pa' allá. Dale. 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 Dale, dale. 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 Dobla, dobla para acá Dobla, dale Da la vuelta así, dobla Dobla, dobla Dobla para acá, bebé No, no, pero no lo puedes cargar, mi amor, si eso tiene marcha atrás y todo Móntate Mira, dale para atrás ahora, dale, acelera así para atrás Ok, ahora Dale para adelante, dale Dale Dobla, dobla, dobla Dobla para allá, dobla para allá Dobla Wow Acelera Dale, acelera, no pares Dobla Tiene que darle para atrás, mi amor Mira Déjame enseñarte Aquí Tú Tú vas para atrás Dale ¿Ves? No, dale más para atrás, mira Mira, mira, bebé Ok Préstame atención Ahora dale para adelante, mira, ahora dale para adelante en la palanca Ahí Ahí Para adelante, más para adelante, dale más para adelante No, eso es para atrás, para adelante Para aquí, para adelante Así, mi amor, mira, así Dale para adelante, pon la manita ahí Así Ahí Ahí Ya, déjale Ahora acelera Dale Dale, no pares Dale Acelera Dobla para acá Dale, acelera para adelante Déjalo ir, mi amor Acelera para el otro paso Dale Ya está atascado Dale para adelante Dale 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 Déjalo así Déjalo ir, mi amor Déjalo ir Dale para adelante Dale Dobla para acá Dobla Dobla Ahí Dale, acelera Acelera para adelante Aguanta Ven para allá Sí Dobla para adelante Dobla para adelante Dobla para adelante Acelera ahí Acelera Dale Dale Dale, acelera Dale Dale Dale, Mickey Sale Dale Dale, Mickey Dobla, bebé Dobla 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 para allá Dobla para allá Dobla Acelera Acelera Está bueno, Mickey Pepe 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 dobla dobla para acá ven, dobla pon para atrás bebé pon más atrás mueve la palanca para atrás mira, mueve la palanca para atrás bebé, sale Miki la palanquita como papá te enseñó mueve la palanquita para atrás como papá te enseñó, ahí, más para atrás más para atrás, dale dale ahora, déjala ahí, déjala ahí dale para atrás corte el timón para otro lado corte el timón para otro lado el timón para acá mi amor corte así, dale para atrás dale para atrás dale para atrás dale para atrás, acelera para atrás acelera acelera todo ahora corte para adelante Miki, está bueno chico eh dale para adentro, dale dobla para acá bebé dobla dobla para acá dale, acelera y dobla dale dobla allá, dobla 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 bebé, dobla 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 bebé dobla 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 bebé dobla dobla bebé dale para atrás ahora pon más hacia atrás como papá te enseñó ahí dale otro pasito más ahí, dale más para abajo ahí, dale para atrás ahora no, no, no para atrás dale para atrás para atrás mi amor mira, para atrás ala la palanca para atrás ahí ya dale, acelera ahora acelera ahora ok, ahora pon la palanca para adelante ahora aguanta aguanta pon la palanca para adelante dale para adelante ahora pon la palanca para adelante más para adelante más para adelante para adelante mi amor mira eso es para atrás para adelante mamá para aquí déjala ahí maneja ahora acelera Dobla, dobla Dobla Está doblando para la derecha Veamos, tiene que ser para el otro lado Para el otro lado, mamá Pon para atrás